Hola que tal gente continuamos con más Naruto Chippuden Ultimate Ninja Storm Si, este es el segundo capítulo de los dos Uchiha, entonces vamos allá Ojalá y no sea tan corto como el anterior ¿Qué es el segundo capítulo? 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 ¿Desde que sentencia? ¡Suscríbete al canal! No, no pude No, no pude Dicen lo mismo en todas las mini escenas, entonces... Lo puedo dar después Dinero conseguido a... Itachi Ambo Suscríbete al canal ¡Esté magnado! Solo este es mi verdadero . . . . . . . . No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Esto si le ha deixado el anime, en un reyeno.. En un reyeno bueno que hay. ¡Cribut, dijo! ¡Ay! ¡No no no! ¡Ganbiado! ¡No no no! ¡Felizajeada enثر nada! ¿Ya da? ¡Suscríbete al canal! 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 Mais... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Eso está que hagué! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Nos vemos en el siguiente video.